el informe registros permite visualizar con detalle toda la información del alumno y profesor dentro de la asignatura para acceder a este tipo de informe debemos ir a bloque ajustes, informes y elegir registros. Puedes consultar a qué páginas han accedido tus estudiantes, qué actividad realizaron y en qué fecha lo hicieron, además de poder conocer la dirección IP desde la cual se conectaron. Para localizar datos más específicos, dispone de la parte superior de la página de una serie de filtros, aquí puedes seleccionar un usuario específico o todos los participantes, puedes especificar un día concreto o todos los días de la actividad, desafortunadamente no se pueden especificar rangos de fechas, puedes seleccionar todas las actividades o una actividad recurso concreto dentro de la asignatura. Dispone de las opciones todas las acciones, crear, vista, editar y borrar. Aquí puedes filtrar si quieres mostrar los resultados de todos los estudiantes con la opción participando, los de los docentes de la asignatura con la opción enseñando, o bien la opción otro para mostrar el resto si fuera el caso. El desplegable para elegir el lector de registros permite utilizar una nueva versión del informe llamado log estándar, o bien la antigua forma de mostrar los resultados llamado log heredado. Cuando hayas seleccionado los filtros deseados, pulsa el botón Conseguir estos registros y se mostrará el informe. En el encabezado se mostrará el número de páginas de registros que se están mostrando. La información de la tabla se muestra en orden inverso a la fecha y hora de acceso de los usuarios, es decir, el último registro se muestra en primer lugar. En esta tabla se incluirá. La hora es la fecha y hora del registro. Nombre completo del usuario. Si ha seleccionado uno en particular, su nombre aparecerá en cada registro. Usuario afectado indica al usuario afectado por la acción. El contexto del evento indica la asignatura a la que hace referencia a la acción registrada. El componente indica en qué parte de la asignatura se ha llevado la acción, en el entorno de la misma o el sistema, o bien dentro de qué tipo de actividad. El nombre del evento es la acción que ha llevado a cabo el usuario. Este apartado es una descripción corta de lo que el usuario ha estado haciendo. Esto es útil para ver a qué recursos se accede, o para comprobar si un usuario en concreto ha leído en realidad el registro que dice haber leído. El origen es la interfaz mediante la que se ha llevado a cabo la acción, generalmente será la web. La dirección IP te será útil para saber desde dónde accedió el usuario a la actividad o recurso, por ejemplo, desde de su casa o desde la organización. Los nombres de usuario con texto, nombre de evento y la dirección IP que ofrece el informe son enlaces con lo que puedes ampliar la información. En la parte inferior de la página, tienen la posibilidad de descargar el resultado de este informe en distintos formatos.